La base al-Assad de Estados Unidos en el oeste de Irak ha sido ampliamente atacada. Se está diciendo este sábado 20 de enero que ha sido uno de los ataques más fuertes que ha sufrido los Estados Unidos en esta base que tiene ahí en Irak. Se está señalando de entrada que pudieron haber sido milicias relacionadas con Irán. Esto todavía está en un decir, nada confirmado. Y las primeras reacciones de Washington han sido confirmar el ataque, un ataque con más de 20 misiles señalando que hay una cantidad todavía no determinada de soldados, de elementos que han requerido atención médica. De entrada confirmaban a tres, pero que podían ser más una vez que terminara el recuento y una dosificación finalmente de la magnitud del ataque. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Gracias por estar viendo los videos. Gracias por el apoyo y el respaldo de siempre. Sí, hay un ataque interesante sobre la base militar de Estados Unidos en Irak. Ojo porque este ataque se dio el sábado cerca de la noche de nosotros en Occidente. Noche del sábado allá en Irak. Por la mañana en Siria había, se había registrado un ataque de Israel contra Irán, contra en Damasco, la capital de Siria, un ataque de Israel contra miembros de la Guardia Revolucionaria, específicamente la Fuerza Quds y sobre todo el jefe de inteligencia de esta fuerza que es una subdivisión de la Guardia Revolucionaria. Estados Unidos dice que todavía no tiene bien a bien claro si fue una respuesta rápida iraní o si ya era algo que estaba programado. Lo cierto es que en las primeras, por la tarde del sábado de nosotros, como le digo, 20 de enero, se reportó este ataque de misiles contra la base de Estados Unidos en Irak. Aquí la está viendo usted. Es la base de Al-Assad en el oeste de Irak. Es una base que ahora se dice está siendo utilizada más por el ejército iraquí que por los estadounidenses. Pero bueno, eso es lo que se ha dicho. Los ataques se dieron. Una fuente detallaba que varios misiles cayeron en las inmediaciones de la base y que según la información, el punto de partida se encontraba en dirección a Al-Baghdadi. Este es un video que está circulando. Por aquí lo tengo, se los voy a poner. Es el video de los ataques y también de cómo son tratados de ser repelidos desde la base. Esto fue grabado cerca de la base. Y bueno, ¿no? Entonces, misiles entrando y el intento de defensa y se escucha a lo lejos estallidos o lo que parecen ser cosas que se interceptaron, etcétera. Entonces, el canal Al-Adaz dijo que la base fue atacada con más de 20 misiles. La agencia iraní IRNA calificó el ataque masivo con misiles como la mayor operación contra bases estadounidenses en la región. Las facciones chiitas han intensificado los ataques contra las bases estadounidenses en Irak y en Siria a raíz del estallido de la invasión de Israel a Gaza, entre otras cosas, después de lo de octubre. Ese es lo que estaba llegando, el mayor ataque. Y finalmente, ahí empiezan a haber las confirmaciones de que sí, que fue que hubo personal que requirió atención médica. El New York Times dice que, de entrada, dice que al menos dos miembros del servicio estadounidense que están en Irak pues necesitaron atención médica el sábado cuando la base aérea fue atacada intensamente con cohetes y misiles por parte de milicias que respalda Irán. Es lo que se dice. Por ahí está. Un funcionario estadounidense advirtió que la información inicial era incompleta y que el número de personas que requieren atención médica podría aumentar a medida que los informes de los daños de los oficiales en Irak pasen a la cadena de mando. Un soldado iraquí también tuvo que ser atendido, dijo el general de brigada Yahya Rasol, portavoz militar del primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani. Entonces, los ataques contra esta base aérea de Al-Azaga en Irak, dice el Times, fueron los últimos y los más graves de aproximadamente 140 con cohetes y misiles contra tropas estadounidenses con base en Irak y Siria desde que comenzaron la situación en Gaza. Al menos siete misiles balísticos de corto alcance fueron lanzados contra la base y dos de ellos atravesaron los sistemas de defensa aérea en el ataque más exitoso que las milicias llevaron a cabo hasta el momento. Así, las cosas de lo que ocurrió en este sábado por la tarde de nosotros, pues un ataque que sorprende a los estadounidenses en la base aérea de Al-Azaga, dejándose a soldados que requieren atención. Ahí hay dos mil quinientos soldados estadounidenses en Irak y novecientos en Siria que todavía permanecen. Según el New York Times, funcionarios estadounidenses en Washington les dijeron el sábado que no estaba claro de inmediato si los ataques de las milicias estaban relacionados con los ataques anteriores que ocurrieron en Siria, lo que les he comentado en que ocurrió y que está disponible en mi otro canal. Ahí les pongo videos, imágenes de lo que Israel hizo en contra de la guardia revolucionaria iraní y esto, por lo tanto, no es posible todavía establecer si se trata de una represalia o vendrá más adelante. Es este el momento, como ya se los he dicho, aquí se los puse hace un instante, se los vuelvo a poner. Ahí es posible ver los intentos de interceptar y como finalmente algunos de los lanzamientos atraviesan. Ahí se escucha todo lo que estaba ocurriendo en esos momentos en la tarde, allá en este, al caer la tarde de el sábado en esta parte del mundo. Ahí está, les ha señalado que las, bueno, hasta ahora van 140 ataques contra las tropas de Estados Unidos en los últimos tres meses y ahí 57 en Irak, 83 en Siria, casi 70 miembros del personal estadounidense han tenido que ser atendidos, unos pocos no han podido regresar todavía. Y en el otro asunto, en Yemen, después de toda una semana de ataques y contraataques entre Yemen y Estados Unidos, pues este sábado se reportaba únicamente que Estados Unidos logró destruir un misil UTI que estaba a punto, bueno, de los UTI es de los rebeldes del Yemen, que estaba a punto de ser lanzado, estaba apuntando al Golfo, es lo que dijo el ejército, es la séptima vez en 11 días que la Marina Estadounidense lanza ataques en territorio yemení para evitar, aunque bueno, la verdad es que los rebeldes del Yemen esta semana sí lograron impactar dos buques de Estados Unidos y uno de bandera griega. Así las cosas en la región. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Gracias. Gracias.